¿Qué tal chicos? Soy Jerry y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones en este vuestro canal, Only Indies, coño Back to Ashes, un Soulslike de 2020, salió en marzo de 2020 si no me equivoco Por lo cual algunos de vosotros quizá lo conozcáis, otros tantos no, vale, yo no lo conocía Es un Soulslike de esos que están un poquito ocultos entre tantos Soulslike que hay en Steam Y antes de nada quiero avisaros de que es un vídeo patrocinado por los propios desarrolladores Menos que quieren darle pues eso, un nuevo resurgimiento al juego, un poquito de vidilla, un poquito de tirón Sobre todo porque han sacado un nuevo parche en diciembre, han añadido una nueva zona, un nuevo boss, enemigos Le han dado cariño para un juego con tan poco alcance, vale Y que tengan ya dos años, les siguen añadiendo contenido, pues oye, al menos es de admirar, vale, es de aplaudir Es un juego patrocinado, lo que significa que en la descripción tendréis un enlace Ese enlace os llevará a su página de Steam Y me ayudaréis un montón a mí y a ellos pues haciendo clic a ese enlace Lo visitáis y si queréis, si queréis ayudar un poquito más Podéis añadir el juego a vuestra lista de seguimientos en el propio Steam, que es un botoncito O comprarlo, como vosotros queráis, si os gusta mucho lo que vais a ver ahora Vale, simplemente es eso, visitando el enlace que tenéis ahí, tanto en PC como en el móvil Podéis hacerlo de las dos formas Lo añadís a vuestra lista de deseados y ya está Vale, y si lo queréis comprar y tal, pues mejor todavía Pero bueno, back to us Eh, vemos la intro A ver que tal está Bueno, eh Perdón, la he quitado ¿Va a ser así, por dibujos? Que no está mal Entiendo que... vale, es el lore, ok Es el lore del juego Seguramente es un rey caído de gracia, un reino Eh, etc, etc El que quiera ver el lore, pues Lo tendréis en YouTube en algún lado Es que no sé cuán larga sea la intro, chicos Y tenemos los minutos contaditos Perdón, vale Vas a empezar en un manicomio o una cárcel Estilo Dark Souls Eso me gusta, de verdad, eh Posiblemente sea un juego... no lo sé Posiblemente sea un juego hecho por un estudio muy pequeñito ¿Vale? Como la mayoría de indies Un desarrollador, quizá dos Por lo que si veis algún tipo de problema en gráfico Optimización, animaciones Tened esas cosas en cuenta, ¿vale? Que a veces lo hacen una sola persona Con motores gratuitos Y temas de sonidos, animaciones y demás Pues puede flaquear mucho Open Requires lockpick Está un poco alto, eso sí Vete ¿Quién me está hablando? Garis Algunos prisioneros han escapado No tenemos idea de cómo Me gusta... Me gusta que pongan el texto ahí abajo Una barra de tiempo Que te haga saber cuánto dura El texto A stone appears loose A ver... ¿Una piedra aparece? No sé qué Examinar Anda, coño Ajá Había una piedra Suelta Dice que no parecía como encajar aquí O algo así, ¿no? ¡Coño! ¿Y esto, chicos? ¿Se han currado un sistema de cerraduras? ¡Qué guapo! ¿El de Skyrim no era similar? O sea, no exactamente igual Pero Skyrim también tenía un sistema así, ¿no? Esto parece que no es nada ¡Uy, cofrecito! ¡Lether Gauntlet! Gente, perdón Vale, ¿cómo me...? Aquí puedo correr Ok Ahí puedo hacer un roll ¿Tiene un cuchillo clavado en el pecho? Hostia, ¿pero a ti qué te han hecho, crack? ¿Tú qué has hecho? Vale, parece que has encontrado la forma de escapar de tu celda Oye... Muy buen doblaje, ¿no? No voy a sobrevivir Dice, este bracelete intenta mantenerme con vida Hablar... Tira los de... Tira los de... Bracelete viviente Este bracelete es de mi familia, ¿no? Me lo dio mi padre Bueno, de padres a hijos Da poder y vitalidad Por un precio, ¿eh? Finalmente puedo descansar El bracelete es lo que le mantenía con vida Lo que... Oigo Perdón Lo que me gustaría saber es cómo abro el menú Aquí, character, ¿no? Equipment Ok Ah, pero ya me equipa todo No Ah, sí Vale, está todo equipado Perfecto Esto supongo que es el... Living bracelet Vale, se ha currado una descripción para todo Seguramente tenga... ¡Hostias! Vale, supongo que de aquí subes de nivel Y vas... Dos de wisdom Dos de fuerza Ok, mapa del mundo, tú Mapa del mundo y todo O sea, el juego está bastante bien, ¿eh? Se nota que le falta pulirlo un poquito Pero not bad Vale Utiliza el ratón ¿Pero por qué ratón? Si estoy comando Vale, golpe ligero Supongo que golpe fuerte, ¿no? No hay golpe fuerte Y aquí puedo levantar el escudo para bloquear Y podré fijar Ok Ok Y nada más Que me hace un poco raro correr con el triángulo Es un poco... Un poco complicado Tengo guarda esta Tengo guarda esta Tengo guarda esta Hostia, que alto está esto Ah, que pasa Voy a hablar ¿Quién eres? Otro desgraciado, ¿no? Dios, está súper alto Otro prisionero Está ultra alto, tío Vale ¿No te puedo abrir? Locked Vamos a bajar un poquito las voces, chicos Está súper alto, loco Vale, música Está bien Aquí también Ah, que no puedo bajar voces Supongo que hay efectos, ¿no? ¿Hay algo? Cerraduras Está para lockpicking Aquí no hay nada ¡Uy! ¿Puedo pegarle? Vale Hay un camino de descenso ¿Vamos en medio de lockstar? Ah, vale Esto es para fijar objetivos Vale, sí que puedo fijar objetivos Como... Hostia Uy, va Pensé que le cancelaría el ataque No bebas Traposo Complicado el combate, ¿eh? Me mata, tú Casi me mata, tú ¿Cómo me curo? Amatista Living ashes Ah, las living ashes Refrescan la curación ¿Y cómo...? Eso me cura Ok Perdón, le he cagado Está bueno Este sistema de lockpicking Quizás es un poquito lento Quizás es el lugar más difícil Donde el punto verde Es más pequeño Vale, un casco Oye, ¿habrá voces en este juego, tío? A ver, siendo un soulslike Tiene que haber voces Por cojones, ¿no, chicos? Ah, mira, tengo ataque en carrera Nice Estos lores, supongo La carta Eh, reporte semanal Del gran comandante La carta no está terminada Correcto Perdón por la cámara Los giros de cámara estos Not enough Vale Tengo un ataque Ah, no No tengo ningún ataque De tocho ¿Qué haces, tortito? Te mueres rápido Joder, qué paliza le he metido O sea, que puedo Empujar a un enemigo Si le sigo pegando Si estoy cerca Requiere una llave Para activar una palanca En serio No sé de qué sirve la palanca, tío Vale, metes un bloqueo Y Le spameo, ¿no? Los enemigos todos se van a curar Runas da Destreza más tres Runas a los diablo dos Me gusta ¿Qué es esto, gente? Ofrecer cenizas Para recibir el favor de los dioses Incrementar el porcentaje de drop 15 minutos La de la probabilidad Perdón El siguiente golpe fatal Que recibas No te matará Y reducirá la vida en uno Ok, no está mal eso, eh Regeneración de vida por 15 minutos 15 minutos 15 minutos Vamos a llevar esto, ¿no? Yo no he estado con nudo Me quito un poco de vida máxima Pero no está del todo mal, ¿no? Como me gustan los Souls-like Soy bastante fanático de esta clase de juegos, eh Te lo prometo Es un género que a mí me filipa Como los Roguelikes Los Roguelikes Y los Souls-like Diría que son mi género favorito Pero con mucha diferencia, eh Me encantan Es que esta clase de juegos son muy desafiantes A mí me gusta mucho la dificultad En los videojuegos O sea, es una cosa que me hace sentir Bastante Inmerso Hostia, estos No, estos son muy tochos Vale, hay que bloquearle Eso es lo primero Hostia, que me vienen Dos Vale Unos tíos por ahí Se va a curar el otro gilipollas La cámara Eh ¿Nos pasa que la cámara se mueve muchísimo Con el enemigo fijado? No Hostia, pero este tío No puedo romper la postura, ¿sabes? No me deja Tengo una herida Ah, se me ha quitado ya Ah Hermano, muérete ya Exquisito el líder cap Resistencia más 1% A ver Equipment ¿Será mejor? Más 1% ¿Y este? Más 4 Es una mierda, loco No me quedan potis Chicos ¿Qué hago? Potis Eh, unos guantes verdes A ver Y ahí hay En el altar hay algo, eh Esto da 4 y 2 Estaría bien poder ver El resumen del ítem Sin tener que ser cuadrado, ¿sabes? Además no puedo mover al otro Knockback Endurance Winston Vamos, que este es mejor Pero de calle, ¿no? Y puedo elegir una runa Más 3 de destreza Aplicable a armas de una mano No sé qué Se lo puedo poner a una espada nueva, eh Voy a ponerme los guantes estos Ah, no En el altar no hay nada Diario de Galam Bueno Un poquito de lore Está bien La llave Llave de la fisura Será de la De la palanca de arriba, ¿no? Porque hay otra puerta que no Pero igual, por romperla Aquí abajo había otra puerta Ah, mico Este lugar Cinemática Boss Eh, ese no soy yo, eh Ah, vale, es que no soy yo Amuleto Supongo que te lo has equipado, ¿verdad? Equipment Amuleto, sí ¿Y qué da? No da estadísticas Quizás de otra cosa Aquí, ¿qué hay? ¿Qué es esto, coño? Hay un checkpoint Viajar Supongo que no puedo viajar a nada Porque no hay nada, ¿no? Descansar Algunos NPCs Como los que tienen opciones De mercader Revisa, no sé qué Vale Muy capaz que me estoy dejando Cosas arriba, eh Con los NPCs y demás Igual puedo liberar a Viajar Ah, es una especie de De brecha Vale Algunos bosses tienen opción De reinvocar Después de derrotarles Diez veces Será recompensado Ponía eso Derrotarles diez veces Eh, aquí hay un colega, ¿no? Ah, no Ah, no Este colega está un poco malito Digo, aquí hay un colega Está un poco malito, ¿no? Le ha sentado mal el desayuno ¿Aquí hay algo? Sí Ann Journal, parte 3 Vale Eso es el diario de Ann, parte 3 ¿Se podrá abrir esta puerta? No, ¿no? O se puede llegar por el otro lado Estoy grabando Tengo audio, ¿sí, no? Coño, qué susto Pensé que era como un perro Me ha atacado Espérate, estoy en el... Un momento ¿Qué pasa? 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 Era un bicho Pero no podía verlo Estoy en el mismo lugar Pero en otra dimensión ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que es el mismo sitio? Pero como una especie De dimensión distinta Como si fuese Silent Hill Vale, por ahí no se puede ir He escuchado movimiento por ahí Ah, pero estáis vivos Algunos están vivos Y otros no Mira, mira Mueven las manos Ok ¿Aquí no hay nada en el cofre? Pila de... Ah, bien Consumible La pila de ashes Supongo que son Como las almas, ¿no? En el... En el... Lo diré En los souls A ver, ¿qué hace? ¿Dónde están las cosas? Da runa, no sé qué ¿Esto qué hace? Gema Esto es para las armas Esto es para... Supongo que es un... Para construir Para construir Para craftear y eso Y lo de pila de ashes O son almas Lo de abajo a la derecha O pensé que era curación Pero curación no tengo, ¿eh? Ah, sí, tengo tres, ¿no? Creo que tengo tres, sí Tres cargas en el brazalete Hostia, como se ve la cámara Fuera de la... Hostia, chaval Vale, no pasa nada Me gustaría llegar a un boss Ciertamente No muerto Eso es un enemigo Eso sí que es un enemigo, ¿vale? Ese que está allí Vale, sí Son... Es dinerito, ¿eh? La pila de ashes es dinerito Me ha subido el dinero Bueno, dinero Alma, ceniza Llámelo como quieras Te imaginas que el esqueleto También se cure Living ashes ¡Ah, qué pasa! ¡Ah, coño! Paladin Fire Focus Tipo Focus Habilidad Fireball ¿Cómo? Es un poco difícil Los menús, coño Vale, ¿esto qué es, chicos? ¡Ah, es un basto! Hostias A ver Arma secundaria ¿Cómo la utilizo? No me deja utilizarla ¡Ah! ¡Ah! No puedo utilizar esto No funciona Hostia Cuántas me ha dado Vale ¡Ahí va! Ejecutarlo en el suelo Eso es lo que nos explicó antes, ¿no? Eh... No sé cómo utilizar la bola de fuego A ver, controles Bloqueo Lock target Doge Parry Interact Usiden Suicide Special main hand R2 y L2 A ver No tiene suficiente adrenalina Y con el R2 Tampoco tengo suficiente adrenalina Vale, pues no sé cómo se utilizan estas cosas, chicos Qué pena, coño Living hand Ah... Ayer O sea Ayer vivientes, iba a decir Cenizas vivientes es una pequeña curita, ¿no? Vale, si me tiro La lío parda Aquí No parece que haya nada Quizá en las paredes haya algún secreto o algo Me está gustando el juego, ¿eh? A pesar de sus limitaciones Que las tiene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, escaler Voy a dejar eso ahí Para tener una referencia De por dónde debo ir Que si no Me hago todo el lío ¿Quieres seleccionar al otro, por favor? Vale Ah Está guapa Esta animación de... De rematar, ¿eh? Runami Duración de los efectos negativos Menos 8%, ok Mira, el diario de Anne Pero la parte 2 Hemos conseguido antes la 3 Más lockpicking De este Obsidian ore Esos son materiales para Craftear Seguro ¡Ah, coño! ¡Qué susto me dan, coño! Vale, estos enemigos son bastante tontos Pila de cenizas ¿Veis? Puedo bajar por aquí De hecho, por aquí creo que no había camino Uh, espérate ¿Qué es este lugar? Vale, bien Ya podemos ir por donde dejamos el objeto Yo en los Souls suelo hacer eso, ¿eh? Suelo dejar algún objeto de referencia Cuando hay muchos caminos Digo, voy a dejar algún objeto de referencia aquí Porque sé que por ahí no he ido ¿Sabéis? Porque si he ido Lo he recogido De hecho, puedo bajar Aunque seguramente sea bajando Y no subiendo Ah, puedo ir por los dos lados, ¿no? Mierda, puta Puedo ir por los dos lados, chavales Igual por arriba no hay más camino, ¿sabes? Vale, cuidado ¿No? Ah, creí que iba a salir la Ahí hay un señor muy tocho, ¿eh? No quiero problemas Estoy luteando, déjame ¡Ay, qué susto! La boca está muy alta Guarda tu espada No soy uno de ellos No me gusta esto Pero soy una persona Loreta Qué susto Dios, qué alta está la voz Mucho tiempo Desde que no veía otra persona, ¿no? Preguntar por las cenizas Dice que las cenizas en el mundo vivo No sé qué Pero en este lugar Son como el aire que respiran Aquí es muy normal Entonces, hay un mundo vivo Y un mundo muerto Dar cenizas Vale, hay muchos olores, ¿eh? Comerciar Cenizas de un árbol viviente Dice Living tree Dice Los árboles vivientes Pueden ser encontrados En el mundo de las cenizas En el Asian realms Recurso Ojo de esmeralda Cuatro mil Pergamino de ira Y pergamino de Ola purgadora O algo así Estas son Habilidades Pero que no sé Cómo utilizar esas habilidades, tío Necesito una llave Seguramente Loreta Me la suelte, ¿no? Loreta Dame la puta llave Vale, no puedo Tenemos un camino por abajo, ¿eh? Pila de ceniz Hermano, ¿pero cuántos caminos hay? Me estoy volviendo loco, ¿eh? Me queda el camino de abajo todavía Vale, me gustaría ver un boss Más que sea Vale ¡Pumba! Toto Living ashes Buenas tardes, ¿no? Vale, puto suelo Papito Living ashes Es curación Por aquí ¡Ey, ey, 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 ey! Vale Tú eres bastante debilucho Por cierto Por cierto El tema de subir de nivel ¿Cómo va la vaina? Adquirir ¡Ah! Cuesta 500 Vale, dámelo Puedes comprar los trites Me gusta 700 Cuesta este Esto es Dos de destreza Dos de inteligencia Y dos de sabiduría Claro, son diferentes caminos El camino de la fuerza El de la destreza ¿Me entendéis? Cuando tenga más fuerza Lo voy a dar Vale, por aquí no hay más caminos Entiendo, ¿no? Para abajo nada Por allí vine ¡Ah, vale! Había un camino En el que había una estatua Que es ese de allí el fondo ¿Lo veis? Loco, esto es un laberinto Esto es un laberinto A ver, por aquí Esto es un laberinto ¿Por qué cuesta 900 ahora? ¿Puedo volver a adquirirlo? ¿Qué? Parece una zona de voz, ¿no? ¡Eh, hay alguien ahí! ¿Otro colega? ¿Verdad? Sí, es colega ese de allí Me habla Hostia, preparadas para el grito, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada No tiene pinta, ¿no? ¡Coño! El soldado de boletaria Este es ostraba de boletaria, ¿no? Bueno, el soldado del Darso Le agarré lo Este lugar es peligroso Preguntar acerca de su presencia aquí Estoy esperando a alguien Con quien tengo Una... Algo muy importante que hacer ¡Aceptar un duelo! Bueno ¡Eh! Pero escúchame No me peguen Mientras estoy todavía con esto Qué injusto, ¿no? Opa Vale Hostia, es muy fuerte ¿Qué tiene? ¿Fuego la espada? A ver A ver, me raya un poco Que yo les pegue Y el tío siga Le sube el nabo, ¿sabes? A ver, puedo matarle Con ataque en carrera Todo el rato Pues le stunea ¿Sabes? Opa Joder, el rango de la espada Me cago un bit Que le quites Que no le pongas fuego A la espada Que eso es trampa ¡Cabrón! ¡Espresionante! Que me da una llave Dragon Fang Talisman Me ha dado también Tipo ya Oh And this key I think you're looking for it Key ring Good luck Anillo clave A ver ¿Qué me ha dado? Amuleto No Key ring Ah, ya vero Y... Dragón no sé qué Chicos, ¿qué es eso? No sé qué es el dragón No sé qué No sale aquí Amatista No sé cuánto No sé lo que me ha dado A ver Ah, mira esto, ¿no? Dragon Fang Talisman Una carga adicional Para 4 personas No sé qué 10 cargas Dado por Long Wolf No sé qué Ah, me lo cambio ¿Y esto qué me da? No lo he leído, perdón Dado por Legan No sé cuánto La habilidad Talisman No sé cuánto Un boost de adrenalina A través de su cuerpo Potenciando los ataques mágicos Ah, a verlo Vamos a probarlo Ole Eh, ¿y puedo usar esto? Ah, te busteas Y lo utilizas Ah, así es como se utilizan las magias Así es como se utilizan las magias Vale Y puedo cambiar el Talisman aquí Vale, ok, ok Igual puedo abrir esto Gente, voy a ir por donde pille ¿Vale? Por allí por donde pille voy a ir Es que si no, esto es un laberinto Que me estoy dejando cosas Vamos Cien por cien Pero es tremendo laberinto Vaya músculos No, así estoy yo Nada, en tu par de dominales En dos días estás así Y comer verduritas Porque si también estoy todo Joder, estoy todo encorvado en la silla Joder ¡No! Vale No puede ser Ah, vale Dije, no hay camino No puede ser No me digas ¿Qué es esto? ¿Esto es el comienzo? Viajar Ah, tengo ya la llave Para la Supongo que funcionará De este lado Funcionará en el lado De los vivos La misma llave Descansar Y yo quiero ver un boss Vamos a probarlo Si encuentro la puerta aquella ¿Qué pasa? Ah, claro Es que han respawneado Dios, lo que es juego, ¿no? Malignat Y me han dado un hacha Arma nueva Empalador de no sé qué Antes tenía esto que era daño 27 Esto daño 27 Pero tiene destrezas Y no sé qué Vale, ¿y cómo le puedo poner La gema, no? Vale, por aquí no hay nada Quiero buscar la puerta Con la balanca ¿Os acordáis que me pedía la llave? Eh, tengo dos cargas abajo Para utilizar una habilidad Pero esta arma no tiene Parece que esta arma No tiene ataque especial Yo ciertamente no sé Donde estoy yendo Pega lo mismo, eh Mira aquí Sí que funciona La llave funciona aquí también Cabrón Se pone a beber en tu cara El mamahuevo Mal Tenizas vivientes Ey, huele a que hay algo, eh ¿Te traje todo esto? Sí Un sipote para ti Eso es lo que hay Bien, hijo Le mato casi de Por favor Le mato casi de dos golpes ¿Qué es eso? No querías un boss Toma boss Ejecutor Tiene una calavera encima ¿Por qué? Me acaba de salvar la vida Al curarme Tengo todo El ataque O sea, todas las bolitas cargadas Dios bendito Ese ataque es muy tocho Pero, hola Mira, me tienes a Perdón Esto será un boss Igual es un boss esto, eh No quiero caerme Joder Es que ha atacado muy rápido, eh Dios mío ¡Muerto! Me ha dado un casco de hierro Que me da 5% de resistencias Dios Vaya bestia Lo de la segunda fase Me ha pillado desprevenido, eh Vale Igual tienes tú algo por aquí Ako Por favor, ayúdame Ayúdame Llave de Ako Mercenary Wooden Eh, el escudo nuevo Muchas gracias Te debo mi vida Pues sí, me la debes ¿Qué me das a cambio? Nada, será el típico personaje Que encuentras más adelante, ¿no? Letter section Letter Complicado pronunciar Cuero, ¿no? Llave de la armería Me están dando muchas llaves Y no sé Cuál es el camino Aquí hay un camino Ahí hay otro Me estás jodiendo Qué susto me da esto, coño Va a reaparecer el Mierda Va a reaparecer el ejecutor Creo que sí, ¿no? ¿Ha reaparecido? Ahí hay un camino Que tiene pinta fea Por aquí me puedo tirar Y llego un... Joder, pero bueno ¿Está el ejecutor aquí? No, al ejecutor le matas una vez Y ya está Bien, coño ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me estás jodiendo! ¡Socorro! Estoy fuera, ¿eh? Vale ¡Qué susto! Pasé dos, ¿no? ¡Socorro! Oye, el bloquear está roto, ¿no? Vale Te mato otra vez Warden's Cover Eso es una... Un casco, ¿no? Inteligen... Ah, pero es para magos Métetela para el culo Vale Uno Cuatro Y este Cinco Voy a poner este Vale Gente, hay demasiados caminos No tiene sentido esto A ver Yo entiendo que quieras Darle complejidad a tu mundo Pero, tío Mira, voy por aquí Que parece el camino más raro Como llegamos a un boss ¿Qué es eso? Una sanguijuela, ¿no? Vale, tu puta casa Eh... Por cierto, aquí Trights ¿Qué podemos dar aquí? Esto es defensa, ¿no? Endurance Esto es resistencia Esto es vida, supongo Una vitalidad Vale Un puntito de la vida Esto no va a llegar a ningún lado ¿No? Vale ¿Cómo? ¡Ah! Pero ¡Este juego! ¡Joder, mierda! ¿Es una sanguijuela o una cobra? Mira, que ahora es como puntos de combo abajo Pero no sé aprovecharlos Tiene que ser con... Madre Hasta luego Tiene que ser con... Armas especiales, ¿no? Que tengan ataque especial y eso Ah, pegan muy poco Vale, he bajado por ahí Y ya no puedo volver Así Pero bueno ¿Otra vez estoy aquí? ¿Tiene las alcantarillas estas otra vez? En las alcantarillas, perdón En la cárcel Pensé que llegaría a un sitio nuevo Cúrame esta, bobo Diario de Ant Ah, no, la carta La confirmación ¿De qué? A ver La confirmación A ver Acerca de Vale, el envío de comida mensual A los puestos fronterizos No sé qué Vale Perdón Vale Me gustaría que haya cerraduras más difíciles más adelante, eh Que el circulito verde Sea más pequeño Eso estaría guapo Le daría bastante profundidad Vale Damage letter armor Es una armadura nueva, eh 5% 5% Fuerza más 2 Hostia Es que es muy buena la esta, eh Me da fuerza y todo Nada, me la va a quedar A ver, estamos llegando al mismo sitio, ¿no? Ah, que ni siquiera puedo volver Ah, sí puedo Dale, coño Yo por aquí ya he estado, ¿verdad? Me suena que sí Me suena que yo ya he pasado por aquí No puedo pegarme Me pongo Me pongo Sí, hombre Yo por aquí ya pasé Además, ese cofre está abierto Vale Sí, esto es simplemente un atajo Vamos a volver a donde estaban las babosas esas mirándome Que eran dos Yo hasta que no encuentre un boss no paro, eh Os lo advierto Si os estáis aburriendo, lo siento mucho Yo quiero encontrar un boss Además, el juego me está volando, tío Me estoy enganchando como un perro Vale, ¿puedes pulear de uno en uno? No, bueno Haz lo que te dé la gana, bobo ¡Ah, estoy roto! Son de otro color las puercas estas Mira, más elecciones de caminos, tío Llega a ser un poco molesto esto ya, eh ¡Coño! Ah, vale, son dos nada más Pilar de cenizos Coño de la madre Vale Vuelvo al castillo Vuelvo al castillo Eh... Y aquí ha estado, ¿no? No puedo moverme Coño Aquí no ha estado ya, coño En el altar este Que aquí había una carta No entiendo nada, tío No sé cuál es el camino, eh Vaya laberinto, tío Vale Voy a volver con las babosas Había más caminos Aquí hay algo Linen scraps Line and linen Vale, pero ya no he ido Me suena que no ¡Ole! Un sitio nuevo Ah, que tampoco hay nada aquí No entiendo nada, tío Creo que no hay más caminos, eh Pero allí no es Por aquí creo que no he ido Estaría guapo Que se casen los cadáveres en el suelo Para tener cierta orientación Estaría muy bien Vale, sí que fui por aquí ¡Joder! Chicos, voy a tirar la toalla O sea, si no encuentro nada por aquí Tiro la toalla, ¿vale? No puede ser Es demasiado laberíntico No tiene sentido No sé si me estoy dejando algún camino Por aquí abajo O sea, por aquí es donde acabo de venir, ¿verdad? Sí, aquí acabo de venir ¡Boo! Chicos, tiro la toalla Lo siento mucho Vale, me habría gustado ver un boss Y me habría gustado ver un poquito Otro mundo, otro lugar Un bosque, no sé Pero es que no encuentro nada Esto es un laberinto terrible O sea, entiendo que Los desarrolladores que quieren Han querido darle Un diseño de escenarios chulo ¿No? Hacer un poquito también A ver En el Dark Souls Hay zonas bastante laberínticas también Pero siempre hay un camino ¿Sabes? Siempre sabes cuál es el camino real Dices, vale, es por aquí Voy a ir por aquí para explorar No sé qué Pero es que aquí no tienes ni puta idea De dónde tienes que ir Ni qué tienes que ser Hay dos mundos El vivo y el muerto Y seguramente lo que vas desbloqueando En el vivo Se te desbloquea en el muerto Y viceversa Como la llave que me dio el tipo Que me la dio en el mundo muerto La he podido utilizar aquí Pero es que es un laberinto terrible Me he tirado las cloacas Las cloacas no llevan a ningún lado Donde encontré al ejecutor Tampoco había nada Hermano Eh... Qué pena, ¿no? Ah, qué rabia Quería ver un boss Quería ver algo más Pero en fin Espero que os haya gustado el vídeo Recordad apoyarlo con un pedazo de like Y que es un vídeo patrocinado Visítate el enlace de la descripción ¿Vale? Que no cuesta nada, coño De hacerle un click Un like Suscríbete a esas cositas Y nos vemos Chao Un like 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 Un like